Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible, todo eso es posible Cuando levanto mis manos Celebramos esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso Perdón, en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús Por María Elena Sánchez Hoy es primer viernes de mes Celebramos la fiesta de San Bonifacio Y oramos al corazón de Jesús Por la salvación de Colombia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracia, misericordia y paz De parte de Dios Padre Y de Jesucristo su Hijo Y de Jesucristo su Hijo El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Supliquemos del Señor su piedad Su misericordia El perdón de nuestros pecados Que Él nos conceda Para participar con dignidad De este sagrado sacrificio Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor El Señor Todopoderoso Pleno de misericordia Nos alcance El perdón de nuestras culpas Y nos lleve A la vida eterna Amén Y en el común Quírie 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 Leís Quírie Quírie Elei Soj Quírie 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 Criste, Criste, Eleison 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 Enseñanza Criste, Eleison 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 Criste, Eleison